El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, comunicó que la Defensoría del Pueblo impulsará un proyecto de ley para fortalecer escuelas de formación deportiva en todo el país. Esta iniciativa se sustenta en experiencias en los territorios que potenciarán habilidades desde edades tempranas que beneficiarán a niñas, niños y adolescentes en todas las regiones de Colombia. Queremos beneficiar de manera directa las regiones en las que el deporte sirve de plataforma para la actividad física. Pero lo más importante, tenemos como propósito sacar adelante este proyecto porque servirá para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes y para disminuir factores de riesgo como el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por los actores armados ilegales en las zonas vulnerables. Hemos venido adelantando encuentros con sectores políticos, empresariales y deportivos, pues se debe avanzar en una política pública para romper las barreras que tienen las fundaciones y distintos sectores, entre ellas la falta de recursos que a todas luces terminan impidiendo la promoción de las actividades deportivas.